Esta ocasión hablaré de una película que me ha marcado con su impronta al rojo vivo, me refiero a Deseos de Rafael Corquidi, una adaptación libérrima de Al filo del agua novela escrita por Agustín Yáñez. Debo confesar que no conozco el texto original, por lo tanto la película fue una experiencia totalmente inédita para mí, o debiera decir insólita, además de estar profundamente agradecido de que haya sido así, ya que personalmente creo que la cinta trasciende al texto emancipándose bellamente de las ataduras literarias que le preceden. Aunque la novela es preexistente, la película delimita muy bien su territorio y se convierte en una obra eximia por derecho propio, no pienso contar la historia, pero sí externar unos cuantos puntos de vista respecto a la realización. El primero tiene que ver con la fotografía, la cual se convierte en un personaje más, el cual contribuye a fijar en nuestra memoria las impactantes imágenes que se despliegan ante nuestros ojos como un desfile frenético de carnaval y bodevil remitiéndonos a un universo surrealista y delirante. Se trata de un ejercicio fotográfico también llevado que contribuye indisolublemente a acrecentar el valor de esta producción cinematográfica. Otro elemento a destacar es la experimentación que se hace con respecto a las rupturas espaciotemporales, el desdoblamiento de los personajes en diferentes entidades dramáticas y el audaz manejo de cámara que se adelanta al menos 20 años a las realizaciones más osadas. Cada uno de los individuos que recorren la historia y el campo visual, tiene un dejo de magia y rebeldía que se desata con cada uno de sus actos que ponderan por dar rienda suelta a su carnalidad en oposición a los atavismos morales que coartan sus furores. Un personaje que en particular me parece cautivante es el de Micaela una mujer ligera de cascos, como antaño se nombraba a aquellas féminas dueñas de su corporalidad y apetencias, y que es un personaje francamente inolvidable que nos regala momentos álgidos, como el soliloquio en el que amenaza con cimbrar las buenas conciencias del pueblo provinciano con sus modas, actitudes y acciones aprendidas en su viaje a la Ciudad de México. Un territorio imaginario más que una urbe real, donde se puede practicar una moral más que relajada. Deseos, sin duda es un ejercicio cinematográfico beligerante, orlado por una imaginería fascinante que mezcla lo vernáculo con lo onírico, todo un festín para los sentidos que cambia radicalmente nuestra percepción sobre las películas como reinos demarcados por lindes infranqueables de inertes fotogramas.